Completas oración antes del descanso nocturno. Invocación inicial. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. Himno. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado. En tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Salmodia. Salmodia. Antífona. Sé tu Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Del Salmo 30. Salmo 30. Salmo 30. Salmo 30. Salmo 31. Sé tu Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Antífona, desde lo hondo a ti grito, Señor. Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinel a la aurora. Aguarde, Israel, al Señor como el sentinel a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Lectura breve de la Carta a los Efesios No lleguéis a pecar que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis lugar al diablo. Responsorio breve En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás, te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Cántico de Simeón Cristo, luz de las naciones y gloria de Israel Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Señor Jesucristo Tú que eres manso y humilde de corazón Ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera Dignate pues a aceptar los deseos y las acciones del día Que hemos terminado Que podamos descansar durante la noche Para que así renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu Perseveremos constantes en tu servicio Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte Amén Antífona de la Santísima Virgen María Madre del Redentor Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo siempre abierta Estrella del mar Ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar Ante la admiración de cielo y tierra Engendraste a tu Santo Creador y permanece siempre Virgen Recibe el saludo del ángel Gabriel Y ten piedad de nosotros pecadores Amén